¿Qué es Joaquín Guzmán Loera? ¿Qué es Joaquín Guzmán Loera? Para esa primera captura fue necesaria la colaboración de elementos de la DEA y los Marsais de Estados Unidos, lo que el gobierno de Peña Nieto rechazó como participación, y puntualizó solo como colaboración de información. Poe duró en la cárcel, porque el 11 de julio de 2015, el Chapo volvió a fugarse, ya lo había hecho en enero de 2001 cuando arrancaba el sexenio de Vicente Fox. Imagen sobre la fuga del Chapo en 2001 Foto, especial La noticia de esta fuga se dio a conocer horas después, incluso se supo que la alerta de desaparición se emitió horas más tarde de la fuga, lo que hizo pensar en que se ocultó, y permitió que el escape se lograra. Lee también, le llegó la hora al Chapo, hoy inicia el juicio ante las críticas y presiones del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Enrique Peña Nieto ofreció recompensa por la información para llegar a Guzmán Loera. La PGR ofreció pagar por información. Foto, especial hasta el 8 de enero de 2016 se lograría la detención, nuevamente el presidente Enrique Peña Nieto hizo pública la confirmación. Con un tuit informó que Joaquín Guzmán Loera fue capturado, en esta ocasión en los Mochis, Sinaloa, al ser nuevamente el estado del Chapo, las críticas sobre las posibilidades de que elementos de corporaciones policíacas lo protegieron se dirigieron al presidente Peña. La extradición a Estados Unidos se hizo en enero de 2017, los especialistas indicaron que ese recurso fue más por presiones de EO que por una decisión de mantenerlo en México. Así fue la extradición. Foto, el país este 13 de octubre, la declaración de un abogado de Guzmán Loera provoca que se ponga la lupa a estos hechos. Una pregunta ronda en el aire, ¿Hubo persecución o colaboración? Podría interesarte. Cártel de Sinaloa sobornó a Peña y Calderón, abogado del Chapo le llegó la hora al Chapo, hoy inicia el juicio el Chapo se libera. De seis cargos en su contraselfie de Emma Coronel con el Chapo causa furor en redes Octavio Ortega editor de especiales periodista obsesionado con la política mexicana, cafetero y motociclista frustrado barra pescador de noticias políticas en arroba. ¡Suscríbete al canal!